La estrella de Jesús, nuestro Señor, resplandezca sobre ustedes y sobre las naciones de la tierra. Que vivan ustedes en su luz y que el Señor esté siempre con todos ustedes. Gracias por venir y visitar a esta su parroquia digital en este sábado, 6 de enero del 2024. Con muchísima fe, devoción y confianza, te invito a que acompañemos a nuestro párroco digital, al Padre Sergio, a rezar el Santo Rosario, donde meditaremos los misterios gozosos. Y en este día, en el que celebramos la visita de los Reyes Magos, pidamos por los niños del mundo entero. Esta fiesta proclama que Jesús niño, pertenece y se entrega al mundo entero como su Salvador. Con los magos, el mundo entero trae a Jesús, su variedad de dones, sus culturas, sus muchas peculiaridades, sus diferentes identidades. Y nosotros, aquí y ahora, al igual que las gentes de otras naciones, le traemos el don de nosotros mismos, nuestra fe, nuestro propósito, nuestra fidelidad, nuestro amor, al encontrarnos con Él en la oración y en los hermanos. Especialmente, en los más pobres. Para este Santo Rosario, pedimos por los niños... Danay y Rafael Tenaflores, Mauricio Albor, Yair Andrade, Valentina Chávez, Génesis Galindo, Ricardo García, Daniela Hernández, Devani Hernández, Valeria Hurtado, Dilan López, Isabela López, Uriel Ochoa, Santiago Padilla, Sofía Padilla, Valeria Padilla, Emanuel Paniagua, Valeria San Pablo, Abraham Vázquez, Dazaed Arguello, Ian Ávila, Iker Ávila, Carmen Carmona, Joel Chávez, Abraham Domínguez, Andrea Domínguez, Farid Fernández, Josué Nares, Fátima Ochoa, Erika Parra, Valentina Sánchez, José Luis Abundes, Yuritzi Albor, José Luis Calderón, Raimundo Cervantes, Daniel Chávez, Santos García, Jana García, Jaciel Gómez, Armando Graciano, Evelyn Hernández, María José López, Daniela López, Leonardo Maciel, Juan Martínez, Keila Mejía, Sabino Méndez, Raimond Merino, Karen Rosales, Charbel Tena y Valdemar Tinoco. Oh Santísima Madre, quédate con nosotros y condúcenos a Jesús. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero que me acompañes para que recemos juntos este santo rosario corto a la Virgen María. Así es que acompáñame por favor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Santísima Madre, a tus pies estoy ofreciéndote este santo rosario. Ayúdame, te lo suplico, en todas mis necesidades, especialmente con mi familia, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y tú que eres nuestra verdadera Madre, quédate por favor con nosotros, concédenos salud, alegría, esperanza y condúcenos a Jesús. Santísima Madre, acompáñanos todos los días. Santísima Madre, ven a nuestro hogar. Así como visitaste a tu prima Santa Isabel, ven también a este humilde hogar. Amén. Amén. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo, ábrenos, reina el cielo, a todos los que creemos en ti. Amén. Abre, Señor, mis labios, para alabar tu nombre y el de tu Madre Santísima. Abre, Señor, mi corazón, para recibir la palabra del Señor con mucha alegría y devoción. Abre, Señor, mis caminos, para que no me tropiece, sino que esté contento, esté feliz y lleno de alegría, sabiendo que tú eres mi Padre y que la Virgen María me acompaña a cada instante y momento. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que en tu bondad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia de no volver a pecar. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primer misterio gozoso. La Anunciación a María. Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 38. Al cabo de seis meses, Dios envió al ángel Gabriel, donde una joven virgen que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y que era prometida de José, de la familia de David, y el nombre de la Virgen era María. Entró el ángel a su casa y le dijo, Alégrate tú, la amada y favorecida, el Señor está contigo. Estas palabras la impresionaron muchísimo, y se preguntaba qué querría decir ese saludo. Pero el ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado el favor de Dios, vas a quedar embarazada, y darás a luz a un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande, y con razón lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios le dará el trono de David su antepasado, gobernará por siempre el pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María dijo entonces al ángel, ¿Cómo podré ser madre, si no tengo relación con ningún hombre? Contestó el ángel, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso tu hijo. Será santo y con razón lo llamarán Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel. En su vejez, ha quedado esperando un hijo, Y la que no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes del embarazo. Porque para Dios, nada es imposible. Dijo María, Yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí lo que has dicho. Después de estas palabras, el ángel se retiró. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo y Gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio gozoso, María visita a su prima Isabel, Del Evangelio de Lucas, Capítulo 1, Versículo 39 al 45 y 56, Por esos días, María partió apresuradamente a una ciudad, Ubicada en los cerros de Judá, Entró a la casa de Zacarías, Y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, El niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo, Y exclamó en voz alta, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo, Que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, El niño saltó de alegría en mis entrañas, Dichosa tú por haber creído, Que de cualquier manera, Se cumplirán todas las promesas del Señor. María se quedó cerca de tres meses con Isabel, Y después volvió a su casa. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio gozoso, Jesús nace de una madre virgen, Del Evangelio de San Lucas, Capítulo 1, Versículo 6 al 7, Cuando estaban en Belén, Le llegó el día en que debía tener su hijo, Y dio a luz a su primogénito, Lo envolvió en pañales, Y lo acostó en una pesebrera, Porque no habían hallado lugar en la posada. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Cuarto misterio gozoso, Jesús es presentado en el templo, Del Evangelio de Lucas, Capítulo 1, Versículo 22 al 32, Asimismo, Cuando llegó el día en que, De acuerdo a la ley de Moisés, Debían cumplir el rito de la purificación de la madre, Llevaron al niño a Jerusalén, Ahí, Lo consagraron al Señor, Tal como está escrito en la ley, Todo varón primogénito, Será consagrado al Señor, Además, Ofrecieron el sacrificio que ordena la ley, Una pareja de tórtolas, O dos pichones, Había en Jerusalén, Un hombre llamado Simeón, Que era muy bueno y piadoso, Y el Espíritu Santo estaba en él, Esperaba los tiempos en que Dios, Atendiera a Israel, Y sabía por una revelación del Espíritu Santo, Que no moriría antes de haber visto, Al Cristo del Señor, Vino pues al templo, Inspirado por el Espíritu, Cuando sus padres traían al niño Jesús, Para cumplir con él los mandatos de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos, Y bendijo a Dios con estas palabras, Señor, Ahora ya puedes dejar que tu servidor muera en paz, Como le has dicho, Porque mis ojos han visto a su Salvador, Que tú preparaste para presentarlo a todas las naciones, Luz para iluminar a todos los pueblos, Y gloria de tu pueblo Israel, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Ruega por nosotros los pecadores, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Quinto misterio gozoso, Primera iniciativa del joven Jesús, Del Evangelio de Lucas, Capítulo 2, Versículo 46 al 52, Después de tres días, Lo hallaron en el templo, Sentado en medio de los maestros de la ley, Escuchándolos, Y haciéndoles preguntas, Todos los que lo oían, Quedaban asombrados de su inteligencia, Y de sus respuestas, Al encontrarlo, Se emocionaron mucho, Y su madre le dijo, Hijo, ¿Por qué te has portado así? Tu padre y yo te buscamos muy preocupados, Él les contestó, ¿Y por qué me buscaban? No saben que tengo que estar donde mi padre, Pero ellos, No comprendieron lo que les acababa de decir, Volvió con ellos a Nazaret, Donde volvió obedeciéndoles, Su madre, Guardaba fielmente en su corazón, Todos estos recuerdos, Mientras tanto, Jesús crecía, Y se iba haciendo hombre hecho y derecho, Tanto para Dios, Como para los hombres, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra, Como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en un principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos, Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos de todo mal, Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios Padre, Virgen Purísima, Antes del parto, En tus manos me encomiendo, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo, Virgen Purísima en el parto, En tus manos me encomiendo, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, En tus manos me encomiendo, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros los pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, Vida, Dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti llamamos, Los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos, Gimiendo y llorando, En este valle de lágrimas, Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros estos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, O clemente, O piadosa, O dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos, De alcanzar las promesas, Y divinas gracias, De nuestro Señor Jesucristo, Amén. Señor, Ten piedad de nosotros, Cristo, Ten piedad de nosotros, Señor, Ten piedad de nosotros, Cristo, Óyenos, Cristo, Escúchanos, Dios Padre Celestial, Ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del mundo, Ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, Ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, Que eres un solo Dios, Ten piedad de nosotros, Santa María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Madre de Cristo, Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, Ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, Ruega por nosotros, Madre Purísima, Ruega por nosotros, Madre Castísima, Ruega por nosotros, Madre Siempre Virgen, Ruega por nosotros, Madre Inmaculada, Ruega por nosotros, Madre Amable, Ruega por nosotros, Madre Admirable, Ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, ruega por nosotros. Virgen digna de veneración, ruega por nosotros. Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros. Virgen poderosa, ruega por nosotros. Virgen clemente, ruega por nosotros. Virgen fiel, ruega por nosotros. Espejo de justicia, ruega por nosotros. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Vaso espiritual, ruega por nosotros. Vaso digno de honor, ruega por nosotros. Vaso de insigne devoción, ruega por nosotros. Rosa mística, ruega por nosotros. Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Puerta del cielo, ruega por nosotros. Estrella de la mañana, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh, Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Cristo nuestro Señor. Oh, Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos alcanzó el premio de la vida eterna. Concédenos a quienes recordamos estos misterios del Santo Rosario, imitar lo que contienen y alcanzar lo que prometen por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado a rezar esta bella oración. Nos despedimos dándoles la bendición de Dios nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Gracias por haberme acompañado a hacer este Santo Rosario. Te pido, por favor, que lo compartas, y te espero aquí el día de mañana, para que junto con Cristina, recemos todos juntos. Amén. Amén. Gracias de todo corazón, querido Feligrés Digital, por haberme acompañado en esta videoreflexión. No se te olvide que todos los días le pido a nuestro Señor en la cruz por ti, ¿verdad? Te pido que tú también reces por un servidor. Y nos despedimos diciendo esta bella oración. Querida y tierna Madre mía María, ampárame. Cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que pueda agradarte a ti y a Jesús y Dios mío. Jesús y María, denme su santa bendición. Amén. No se les olvide regalarme un me gusta. Que Dios se los pague y que el Señor me los bendizca. A todos ustedes. Amén.